Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Pawee, ¿dónde estamos ahora? Ahorita estamos en la gasolinera Ahorita vamos a enseñarles otra aventura más con nosotros Vamos a trabajar con el sonido Aquí tenemos el camión que lo estamos llenando de gasolina Lo estamos llenando porque vamos a un trayecto largo Vamos a un poblado que se llama Las Juntas y Los Veranos Les vamos a mostrar si nos ponchamos Si nos quedamos de ahí Es una aventura que no se les quiera pasar Es que fíjense que nos pasa mucho seguido Que cuando vamos para allá, si a diario nos ponchamos Pero esperemos en Dios, ahí no nos pase eso ¡Vámonos! Les vamos a mostrar el Oxxo más lujoso Y la verdad con la vista más hermosa de México Ahí está, adiós Acabamos de llegar a donde vamos a estar en el evento de ahora Se llama Las Juntas y Los Veranos, miren Es un pueblito, es un gran chico que queda cerca de Boca de Tomatán Es un video que ya lo subimos Ahí sí nos vamos a dejar también Aquí es la plaza Aquí hay, como les decimos Todas las plazas deben de tener kiosco Vamos a ver si esta es una plaza verdadera ¡Oh! ¡Sí tiene kiosco, Paul! Una fiesta va a ser algo, pues, bonito ¡Wow! Pero está grande Son muchos invitados Va a haber muchos invitados, Paul, eh A lo que veo Ahorita los grabamos Dale Dale, dale Lo que tenemos que hacer a veces, Paul Dale Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo está el camión? ¿Verdad, Paul? Son gajes del oficio, ni modo Y pues así es siempre Hay veces que son lugares más complicados Hay lugares más fáciles Hay lugares planos Lugares con subidas Pero así el 80% en México, eh Nunca, nunca En los lugares de eventos Casi no hay lugar para estacionar Y descargar Vamos a empezar a pasar, Paul Ahora sí Agarrar power Vamos a empezar De vuelta En la chamba Ahorita me machuqué, Mario Fíjate que ahora está un poquito más caliente No más caliente Sino que ahora ha sido un poquito más de trabajo Porque hay muchos escalones, ¿verdad? Ajá Sí, se cansa más uno Y por eso como que uno se agita Pero cuando son partes planas Pues es más fácil Sí, por ejemplo En el malecón estuvo fácil Porque también ahí corre mucho el viento Ey, aquí no hay nada de viento Ay, eso que tenemos cerros, Paul Ajá Y ahorita estamos armando lo que es este Los periciales Luces Ajá, estructuras Para el show, pues, en la noche Para que no se vea oscuro Todo feo Fíjate que como que va a ser en grande, eh Pero es algo Es algo tranquilo, no No es algo como de fiesta, fiesta Es como tranquilo Ajá, es tranquilo No más que así se ocupa audio Se me hace que dura pocas horas, ¿verdad? Como tres, cuatro horas Cuatro horas Cuatro horas, creo Cuatro horas Termina esto Hoy le gané a Mario Acuérdate cuando iniciábamos, Mario Cuando no teníamos tantos cables Fallaba un cable y teníamos que cambiar todos Averiguar hasta cuál era Era más complicado Ajá, cuál era la falla Ahorita ya es más rápido Sí, ahora ya tenemos hasta inalámbricos, Mario Ya están, Mario, los LEDs y todo Ya quedó, no más falta que oscurezca Para que se vea todo Sí, ya, ya terminamos Nosotros realmente ya terminamos No más estamos esperando a que lleguen los músicos Y, este, a calar realmente el audio Porque las luces ya Ya, ya está Pero el audio todavía no, falta que lleguen los músicos Ahora sí, ya terminamos No más que no hemos comido nada Y ahorita voy a ir con Mario a comprar algo No comida porque no hay Fue buscar mi papá comida pero no hay Vamos a alimentarnos con puras frituras Como la alimentación de cada niño En su recreo aquí en México Y creo que en muchos lados también del mundo Puras frituras No hay nada Bueno, sí hay pero como que todos cierran muy temprano Los pollos Todo lo que venden aquí casero Los cierran temprano Sí Y fíjense, son las cuatro y media Y está aterrado Son aventuras que se viven, ¿verdad, Pobre? Sí A veces no encontramos comida Y pues con lo poquito que son las frituras Tenemos que alimentarnos Fíjense, a veces Cuando trabajamos no comemos nada Porque no es difícil encontrar a veces En partes, en zonas que no hay comida Exacto Y lo único que tomamos son bebidas Refrescos, agua, etcétera Sí, Coca-Cola Que nunca falta Vamos a comprar A ver qué Qué bueno, Pobre ¿Qué compramos? Un pajatazo Unas ahoritas surtidas De aquí de México No sé si hay en su país Buena alimentación, ¿verdad? Ah, exacto Ahorita nos vamos a alimentar con esto Y una coca que ya tenemos allá Ya la compramos Pues bueno, no hay más Exacto Tenemos que adaptarnos, ¿verdad, Pobre? Tenemos que tener buena alimentación Son nuestras aventuras Un día de trabajo, ¿verdad? Sí Porque Aunque, fíjate que Cuando es sonorización Es un poco más laborioso Porque pues cada micro Debes de ecualizarlo Y todo eso Sí Ah, qué bonito A la entrada, ¿verdad? Y pues ya Ya empezó a llegar un poco de gente Ya estamos a punto de iniciar Y pues, miren Ahorita les vamos a enseñar un poco más ¿Tienen frío? ¿Tienen frío? Sí Es que en Vallarta está haciendo frío Es que hay una Un enfrente frío Pero está haciendo mucho frío Ah, ¿qué puede decir? Ahorita Ah, grabé más Ah, le di preferencia No, pero de todos modos Igual te pasó el mío Claro Es que Es que sin querer No se puede concentrar con los saludables Exacto Claro, ¿verdad? No se puede que sí 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 No se puede que sea y yo quiero decirte que me siento bien ¡Gracias! 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 Bueno Paul, como siempre, siempre nos dejan al último, ¿verdad? Exacto Siempre somos los primeros y los últimos en irnos, ¿verdad? Primeros y últimos Y pues de todos modos Yo pienso que vamos a finalizar el video Llegando a la casa, ¿no? Sí, para que nos vean de allá llegando Nomás que hoy sí les estamos dejando Una pequeña parte de cuando recogemos Exacto Porque ya los dejamos a medias Diario ya lo finalizamos allá en la casa Ya que acabamos todo y ni mostramos Esto haciendo castillitos, miren, miren Ahorita van a ver Castillo Solamente para prender esta lámpara Pues bueno, Paul Aquí vamos a finalizar este video, ¿no? Esperamos les haya gustado, dejen su like Suscríbanse, activen la campanita Y síganos en la cuenta de Instagram Que van a aparecer por aquí Y también recuerden seguirnos en Facebook Denle like y seguir, que ya tenemos Facebook Pues bueno, no me queda más que despedirnos De este video Espero les haya gustado Nos vemos hasta el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!